Beber impermeables cerámicos es un pegamento impermeable de máxima adherencia para colocar azulejos y piezas cerámicas de alta absorción hasta 60 por 60 en pisos y muros interiores de base calcárea o cementicia especialmente indicado para baños cocinas y exteriores semi cubiertos sin exposición directa al sol viene en bolsas de 25 kilos el rendimiento dependerá de la llana que se utilice la cual está determinada por el espesor de la pieza a colocar para obtener un resultado correcto es fundamental verificar tanto en piso como en pared la planeidad del soporte y realizar las reparaciones que sean necesarias antes de comenzar con la colocación verificar que el soporte se encuentre firme seco y libre de grasas o polvo colocar agua limpia en el balde aproximadamente 5 litros de agua por bolsa luego agregar el producto beber impermeables cerámicos de manera paulatina y mezclar manualmente o con batidor eléctrico hasta obtener una pasta homogénea luego dejar reposar 5 minutos extender sobre el soporte en paños de un metro cuadrado colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas transcurridas 24 o 48 horas tomar las juntas con beber pastina clásica